Gracias, así es. Al menos cinco han sido las víctimas mortales que han sido sacadas del autobús que esta mañana fue impactado por una patana en esta carretera Sánchez y que hasta el momento aún se mantienen las labores de rescate de otras víctimas o personas lesionadas que también resultaron afectadas en este accidente. En estos momentos nos encontramos con el jefe de operaciones de la defensa civil, quien se encuentra en el lugar del incidente y nos da algunos detalles de las labores que hasta el momento se están realizando. Sí, muy bien, como usted puntualiza, aquí se está haciendo una labor de búsqueda y rescate en conjunto con las demás instituciones de aquí, tanto de Distrito Nacional como de San Cristóbal. Nosotros en lo que va de labor hemos recuperado unos siete cuerpos, al igual que también se han trasladado 17 personas con vida hacia los hospitales, hacia los diferentes hospitales, tanto de San Cristóbal, Santo Domingo Oeste y Distrito Nacional. Todavía las operaciones continúan, ahora mismo se está haciendo una operación que es muy delicada con las grúas, removiendo los escombros para así poder seguir penetrando a lo que es el autobús para determinar la cantidad de personas que todavía se encuentran debajo de los escombros, tanto del autobús como de la patana. ¿Y en cuáles organismos o operativos cuántos se encuentran aquí en las labores? Bueno, el Estado Dominicano está casi completo acá, lo que tiene que ver con el área de rescate, aquí está Obras Públicas, están los bomberos, por igual está la DGC, que tiene la responsabilidad, son las petibones que están acá, la defensa civil y todos los órganos de socorro del gobierno están aquí operando en este lugar. Muchas gracias, como ya escucharon, al menos siete ya han sido los cuerpos y 17 las personas que han sido llevadas heridas, que han sido llevadas a diversos hospitales, tanto del Darío Contreras como el Marcelino Vélez y otros centros de salud. Cabe destacar que el incidente que nuevamente han lutado a las familias de San Cristóbal se produjo alrededor de las 7.30 cuando el autobús de la ruta 66 de Jaina se dirigía hacia Santo Domingo y mientras abordaba algunos pasajeros fue chocado por la patana que estaba cargada de cemento. Desde entonces las brigadas permanecen en el lugar realizando las labores de rescate y asimismo desde tempranas horas familiares y decenas de personas han llegado a este lugar para conocer algunos pareceres de los pasajeros y saber si estaban, en qué estado están sus parientes. ...que abordaron el autobús desde las 7 de la mañana tanto para ir a sus trabajos como para hacer otras diligencias a la ciudad capital. Escuchemos más temprano algunas personas que hablaron con nosotros sobre cuando se acercaron aquí y se enteraron del lamentable incidente. Ahora mismo lo que estamos tratando es de sacar la guagua y los cadáveres que están debajo de los escombros. Tenemos que limpiar el área primero, extraer los sacos para entonces sacar las patanas, para luego entonces sacar los escombros de los que quedó de las guaguas y atender a las víctimas que hayan. Una guagua de la ruta para el 6 y que la chocó un camión cargada de cemento, hasta el momento es lo que sabemos. Lo que pasa es que aquí los vehículos le dan fuerte, fuerte, fuerte y no le dan mantenimiento. La guagua estaba parada ahí cogiendo pasajeros y vino, se trayó ahí. Bien, a tempranas horas también el alcalde de Quitasueño, de esta localidad, lamentó esta tragedia y aseguró que los accidentes son muy frecuentes en este lugar. Debido, en estos momentos nos encontramos en una zona un poco delicada porque se están haciendo los trabajos de levantamiento de la patana que aún permanece encima del autobús que cayó hacia el barranco. Por aquí también tenemos personalidades del Intran que se encuentran en la escena viendo algunos de los temas del accidente. Cuéntenos un poco, hasta el momento, cuáles han sido las evaluaciones que ustedes han pensado. No, de parte del Intran vinimos a investigar, a ver las causas posibles, las posibles causas del accidente y pasar las informaciones del lugar a la DGC, que es la que maneja la Comisión Técnica de Investigación de Accidentes, que son los más apropiados para dar las informaciones del lugar en estos casos. Vemos que el tránsito está siendo, que se fue afectado por este incidente y que están viabilizando algo. ¿Ustedes también están dando asistencia? Así es, la DGC está dando la asistencia del lugar para viabilizar y que los equipos pesados de las grúas puedan sacar los escombros inicialmente para poder sacar a las personas que todavía están dentro en el lugar del accidente. Como pueden ver, diversos organismos del Estado están todavía en este lugar donde se realizan las labores de este accidente que pasó en horas de la mañana. El tránsito en la zona continúa congestionado debido a que un tramo de esta carretera ha sido, ha tratado de circulación para poder viabilizar que los operativos y las maquinarias puedan realizar sus labores. Nosotros vamos a continuar desde aquí, desde este incidente, para llevarles mayores detalles en nuestras próximas emisiones. No sé si tienen alguna pregunta en el estudio previamente. Muchas gracias.